Necesito expresar lo que os quiero No dejaré nada en el tintero Sois para mi lo primero Tú mi amor verdadero En un trocito de cielo Junto a vosotros me lleno Y me siento bendecido Es como estar en el cielo Hoy escribo sin recelo Libre de cargas y peros Sin condiciones me enredo En tu cuerpo, en tu pelo Le abrazo y nada más quiero Solo me estoy poniendo De acuerdo conmigo Vive una vida metido En mi peligroso lío Hago las paces conmigo Es mi karma y yo confío Solo Dios puede juzgarme Nadie más lo lleva, tío Ahora me siento invencible Te lo digo así, lo escribo Una canción es motivo Sentimientos reprimidos Sentimientos reprimidos Tratando de hacerse sitio Por la boca vivirá Quien cayó en su oscuridad Quien cayó en su oscuridad Mano amiga que se da Y poderte ayudar Y poderte ayudar La vida es una baraja Repartidas ya las cartas Esta es mi última baza Puedo vencer Puedo vencer o perder Oiga no pierde la banca Y la magia se acabó Cuando la canción calla Ponla otra vez por favor Esta vez la canto yo Hoy el tiempo refrescó También disfruto el calor Agua helada por favor Y buena circulación Gracias por ver el video